Buenas tardes Federico, buenas tardes, acá andamos juntando tropas, él lo parió encarando la changa. ¿A vos te gusta el chorizo seco Federico? Acá estoy Federico, acá estoy, vos sabés Federico que estoy trabajando, estoy llevando tropas Federico, llevando tropas a la rural. Hay mucho trabajo en el campo Federico, qué manera de trabajo en el campo Federico, cómo están los chacareros Federico, están sembrando, cosechando. Yo no, yo estoy llevando tropas, viste, y vos sabés que ayer venía un trator sembrando, un trator de los nuevos, no sabés si era un plato volador o qué miércoles venía de frente. Y una direta enganchada, che, 56 surcos venía sembrando el paisano, pero tenía con qué tirarla la sembradora Federico. Muy buen trator, con todos los chiches, que lo parió, a pesar que ahora andan de butaca de aire, aire acondicionado, wifi, tienen wifi en el trator. Yo tenía 14 años Federico y ataba, ataba el arau mancera, con 14 caballos Federico. Vos sabés que en lo frío, bárbaro, vacío, y yo daba vuelta a tierra, que da miedo, che. Tenía un caballo cadenero, un tordillo negro, muy tirador el caballo Federico. Vos sabés que le pegaba un grito y ya se salía ahorcando en la pechera. Y ahora digo yo, mirá cómo andan los paisanos. Vos sabés que estaba arando, estaba arando con el arau mancera y yo firme apilado en el asiento. Le fierro el culo a la miseria, duro el asiento. Y vos sabés Federico que venía una tormenta de la puta madre y yo quería terminar y me agarra la noche. Me faltaban 5 hectáreas Federico para terminar el campo. Y lo empecé a llamar a Lana, viste. Le digo, Lana, tráeme el farol, tráeme el farol prendido a querosén porque yo tengo que terminar sí o sí esta noche de arar. Vos sabés si llegaba a llover, le digo, si llega a llover mañana se me caen los caballos tirando. Así que allá vino corriendo la Lana a las 8 de la noche con el farol prendido Federico. Agarré y se lo atéé en la anteojera al cadenero, che. Quedaba como de día el campo y yo seguía arando, quería terminar y se venía una tormenta. Federico, vos sabés que cada 3 vueltas tenía que limpiarle el vidrio al farol, viste, porque me lo cagaban las gaviotas. Pero yo quería terminar sí o sí. Así que bueno, a la 1 de la mañana Federico estaba cerrando la melga de la cabecera. La primer gota que cae Federico me apagó el farol. Él lo parió.